No era la casa de la bruja. No era la casa de... No era la casa de Caroline. Caroline? Caroline salió La aguja mala. Ah, ¿se viene una bruja mala? Sí. La aguja mala de Caroline. ¿Y es una película? Sí. Pero si el dos la pueden ver, los papás y las mamás y los niños. ¿Solamente? Porque da mucho miedo. Sí. Y hay un acto clava. Ah, ¿y cómo se llama la película? Pues se llamaba Caroline. Caroline. ¿Y la has visto en casa de mamá? No, en casa de Javi la he visto. Ah, en casa de Javi. Vale. ¿Y sabes que Javi de Maris tiene un coche loto? ¿En su casa? Sí, tiene un coche loto. Vale. Porque, 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 porque se la había despegado en las bolas, porque, porque se la, porque, 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 y al coche le tenemos que descapotar, que hemos comprado, ¿sabes qué? Que hemos comprado un coche. ¿Habéis comprado un coche para jugar? Sí. Hemos comprado un coche descapotaje. Descapotaje. Muy bien. Banco. Venga, Telmo, pues ya a dormir, ¿eh? Duermete ya. Estabas bostezando hace un momento. Bueno, imagínate, imagínate una piscina de bolas de chocolate con yogur líquido y con fresas de chocolate. Vale, lo imagino. ¿Te lo imaginas? Sí. Y también te imaginas un coche de fresa con chocolate y con, y con un, y con gelatina y con un piquisil de chocolate y con un búquilo y con un calcetín de chocolate. Uy, cuántas cosas de chocolate. Son todo cosas muy ricas de chocolate. Sí, me las imagino todas. Y un calcetín de chocolate. ¿Un calcetín de chocolate con niños dibujados? Sí. Y los niños manchados de chocolate y se pueden chupar. ¿Y había un tesoro de chocolate también? Sí. Muy bien. Y yo como. Bueno, ahora a dormir ya, ¿eh? Ya está bien, de chocolate. A dormir. Pero ahora debemos que contar las cosas que no se come. Las cosas frutas le come. No, termo, ahora tenemos que dormir. Pero te voy a contar más cosas de esas que hemos contado. Imagínate una piscina con agua que no se bebe de la piscina y con un espin, matincos, que es de... con un espantapájaros, con un espantapájaros, que le da miedo a los... ¿Y por qué los espantapájaros le da miedo a los pájaros? Porque los espantapájaros tienen forma de persona. Y las personas son muy grandes y asustan a los pájaros. ¿Por qué? Y los pájaros tienen mucho miedo cuando ven a una persona y se van volando. ¿Y se van volando cuando ven un espantapájaros? Espantapájaros. Claro. ¿Ah? ¿Y por qué ese muñeco caza a los pájaros? No los caza. El espantapájaro siempre está quieto porque no se mueve, porque es un muñeco que no se mueve. Pero los pájaros no lo saben. Los pájaros piensan que es una persona. Los pájaros se creen que es una persona. No saben que es un muñeco. ¿Y por qué era un espantapájaros? Porque algunos muñecos son espantapájaros. ¿Por qué? Los ponen ahí para que los pájaros no se coman las frutas de los árboles. Así los pájaros se van a su casa y dejan las frutas en los árboles. Y no se las comen. ¿Y qué son las frutas de los árboles? Pues, por ejemplo, las cerezas. Las cerezas que hay en el árbol son frutas. Las manzanas que hay en el árbol también son frutas. ¡Me estoy inspirando! Ahora a dormir ya, ¿eh? Es que... No, ¿por qué? No quiero... No quiero dormir. No sé. Hay que dormirse un ratito, ¿eh? Es que yo quería... Mejor... Yo quería mejor... Dormir... En el sofá mejor. No. ¿Por qué? Porque en el sofá no te vas a dormir. Venga. En el sofá, sí. Oye, Telmo, si no te vas a dormir, me voy a mi habitación, ¿eh? Venga, bueno, vete ya. ¡Vaya! Yo te quedo en el amor. ¿Va? ¿Va? Te quedo acá. Tapa. ¡Gracias!